Entonces vamos a hacer ese pequeño cambio y luego seguimos normal. Y luego Elizabeth va a tratar de sumarse otra vez porque ella tiene como un amicus curai, me explicó, que tenía que estar presente justo por temas como estos. Entonces, cinco minutos para la exposición, siendo muy concretos, enfatizando en elementos metodológicos y la problematización del proyecto. Y luego, estos siete minutos que tenemos después, van a estar destinados a las sugerencias, a las recomendaciones de los tutores y también de los otros investigadores, también de los pares. Las sugerencias más específicas, luego las podemos tratar ya en nuestro otro espacio, del cual recibieron también la clave y contraseo. O sea, esto queremos que sea como un momento de intercambio y de un enriquecimiento general de esto. Bueno, entonces vamos a pedir a Neyer, Neyer Maximiliano Nogales Vera y Lisandra Janet Valle, que inicien, por favor. No los veo, ¿no? Sí, creo que no están. Creo que no están. Sí. Hola. Ahí está. ¿Nos escuchan? Hola, hola. Ah, ya estás. Hola, Neyer. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno. Yo les voy a ir avisando cuando les quede, cuando ya sea el tiempo, para que podamos ir cortando y para poder dar paso a todos los demás. Entonces, Neyer, puedes empezar. Gracias. El título del proyecto que se ha planteado es Relaciones de producción y creación de tierras entre capital, campesinos y comunidades indígenas en la Amazonía Boliviana. El objetivo que se está planteando ha sido analizar las tendencias de transformación del paisaje en la zona norte de expansión de la frontera agrícola, que es, digamos, la zona donde mayor presión está dando la agricultura de corte capitalista hacia su expansión dentro del bosque amazónico, digamos. Pero se van a analizar estas tendencias a partir de la dinámica económica que está creando el capital a través del concepto de creación de tierras y donde este concepto permite incluir a los campesinos y comunidades indígenas como actores, digamos, activos en este proceso que convierte el suelo en un activo de la economía que es la categoría de tierra, ¿verdad? Y bueno, se toma también como condicionamiento general de estos procesos las políticas del Estado boliviano entre el 2000 y el 2019 sobre ocupación, sobre cambio de uso del suelo y se toma en cuenta también los planes que, bueno, todos conocen del IRSA y COSIPLAN a nivel latinoamericano. Los elementos más importantes, digamos, tienen que ver entonces con una crisis ambiental que se estaría produciendo a partir de esta expansión, ¿verdad? Que se está dirigiendo al núcleo de la cuenca, la parte boliviana de la Amazonía. Es, digamos, la zona más cerrada de la Amazonía en la que se está pretendiendo generar la dinámica económica, ¿no? Y se lo está haciendo con mayor intensidad en los últimos años. Ahí de la mano de políticas públicas muy claras, ¿no? Y de intentos de poner en marcha los planes del IRSA. Junto con el concepto de creación de tierras que se tomó de unos autores que han planteado desde la economía política, que son Simons y compañía, digamos, se está viendo como otro referente para hacer el análisis un vínculo identificado entre la transformación física del paisaje y la presencia de actores que van asumiendo derechos sobre el suelo en la zona. Ya hablando directamente de la metodología, lo que se busca es establecer entonces la determinación de un fenómeno como es la deforestación en una de las brechas de ampliación de la frontera agrícola. Entonces, bueno, estamos tomando dos variables. La variable dependiente viene a ser el paisaje amazónico en esta zona que inicia en San Ignacio de Velasco, en el norte de la frontera agrícola. Y la otra variable, la independiente, sería la dinámica económica que plasma el capital, pero también incluyendo a los actores, campesinos y comunidades indígenas que tienen derechos, bueno, tienen titularidad sobre derechos sobre el suelo a través de TCEOs, que son tierras comunitarias de origen y territorios indígenas, originarios y campesinos. Bueno, la evidencia que se va a necesitar para cumplir con este cometido se refiere a, digamos, información sobre derechos sobre el suelo, deforestación, ocupación y uso del suelo, de la tierra y las actividades económicas que realizan los actores más importantes. Y junto con elementos, los elementos contingentes identificados que son las políticas y los planes del IRSA, sobre todo. Aquí hay una, bueno, en medio de la pandemia cabe el caso que condiciona en cierta manera conseguir alguno de los datos, ¿no? Y vale la pena, yo creo, mencionarlo. En la medida que las oficinas públicas no están logrando regularizar sus actividades, pero que eso, digamos, hacia adelante está planteado que sí van a poder, digamos, sí van a llegar a funcionar y vamos a poder acceder a esta información. Entonces, se trabaja de, la estrategia metodológica, entonces, es combinada. Miguel, tienes un minuto. Gracias. Entonces, la estrategia viene a ser combinada entre datos cuantitativos y cualitativos. Los datos cuantitativos, sobre todo, son estadísticas oficiales y algunos estudios que han ido saliendo sobre la zona que relevan información sobre deforestación, sobre los temas que se interesa, digamos, recoger, ver las transformaciones. Y se va a utilizar como técnica el análisis de contenido de documentos, revisando, digamos, la producción sobre estos temas. Y, por otro lado, se va a usar datos primarios, haciendo entrevistas a informantes clave y donde se había previsto una visita al lugar para ir, digamos, identificando y reuniendo a un grupo de entrevistados que nos va a dar información sobre los procesos, sobre todo los procesos socioeconómicos que son más difíciles de recoger en las estadísticas. Entonces, bueno, se va a hacer un análisis estadístico con los datos sectoriales, datos socioeconómicos y de medio ambiente y de los planes del IRSA. En lo posible se va a tratar de hacer series temporales en la medida que sea posible para poder ver las transformaciones con mayor claridad. Y se va a complementar esta información con la información recogida, con el análisis de contenido y de las entrevistas, haciendo fichas temáticas, digamos, con los ejes que se ha discutido de la propuesta. Y se va a hacer un trabajo de análisis de ida y vuelta, digamos, ¿no? En la primera etapa se va a revisar la información secundaria, se va a volver al planteamiento y luego se va a continuar con la información estadística y, por último, la información del trabajo de campo. El modelo de análisis, y con esto concluyo, es que se plantea que las dinámicas de ocupación del espacio y, por tanto, la deforestación están ligadas a los cambios en los derechos sobre el suelo y al uso específico que realizan cada uno de los actores bajo determinadas características productivas y sociales, o sea, bajo determinadas relaciones de producción, también se podría decir. Bueno, gracias. Esa sería la presentación. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a dar inicio a la segunda ronda de acá, que también queremos escuchar la tutora del grupo de Neye y es Elizabeth Durabo. Entonces, podemos escuchar. Tenemos, lastimosamente, solo seis minutos. Podemos escuchar a Elizabeth, pero también que demos el tiempo para otras personas. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por cambiar la hora de presentación. En realidad, con el sistema jurídico del Ecuador nos cambiaron la fecha para la próxima semana, pero, bueno, ya quedaron las cosas así. Ah, bueno, entonces pueden quedarse ustedes. Sí, sí podemos quedarnos. Porque también en el caso de Manuel Bayón, creo que también iba a presentar a Micus en el mismo caso. Bueno, perfecto, perfecto. Lo primero que yo quisiera preguntar a Meyer, Meyer, es, bueno, lo que te puse también en tu, en las observaciones a tu cambio de cronograma, en el caso de que no sea posible viajar a la Amazonía, porque realmente nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar en esta pandemia, si tienes un plan B, es decir, si piensas que podrías hacer la recopilación de información sin viajar. Ahora, algunas pequeñas observaciones que tengo es, a mí me quedó faltando un poco de descripción de cuáles son los pueblos indígenas que están presentes en esta zona de San Ignacio, porque yo creo que hay mucha diferencia entre las poblaciones indígenas amazónicas, ¿no? Algunas son de contacto reciente, otras ya tienen mucha relación con el mundo capitalista, con el mundo occidental, otras son sin contacto, entonces sí, a mí me ayudaría mucho conocer el tipo de población y también un poquito cuándo comenzó a haber población migrante, colona, en esa zona, ¿no? Y el tipo de cultivo que hay en la zona o que se piensa implementar en esa zona, porque aunque parezca irrelevante, por ejemplo, si se trata de cultivos transgénicos, por ejemplo, si se trata de soya transgénica, que es el cultivo más importante en la Amazonía boliviana en términos mercantiles, la expansión es mucho más rápida por las mismas características del cultivo que si se trata de otro cultivo. Y tal vez preguntarte si afectaría a la zona de estudio el nuevo decreto presentado por la actual presidenta de facto de Bolivia, digamos, sobre facilitar el ingreso de nuevos eventos transgénicos en Bolivia. Eso sería mi siguiente observación. Neyer, no es necesario que tú contestes porque la idea de esta parte es que Elizabeth, al leer ya tu trabajo, tenga sugerencias como mucho más, ¿no? Sino que tú vayas como registrando esto para los otros igual, porque si no se va a volver un debate entre... Y la idea es que luego ustedes dos puedan encontrarse como becario y tutora en el espacio que hemos generado para ustedes virtual, ¿no? ¿Alguien más que quiera decirle algo a Neyer sobre su trabajo? Pueden abrir el micrófono y participar. Neyer hace... Trabaja junto con Lisandra Payet también. O sea, que es un trabajo grupal. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? Bueno, por lo visto hemos... Ha quedado claro lo que quieres hacer y bueno, dejamos pendientes ahí las preguntas y sugerencias que pueda tener tu tutora para que lo resuelvan en todo el proceso de trabajo, ¿no? Muchas gracias, Neyer. Ahora vamos a seguir con el orden que teníamos. Vamos a invitar a Juan Pablo Neri, cuyo tutor es Eliud Torres. Por favor, adelante, Juan Pablo. Gracias, buenos días. Bueno, mi investigación se titula Estudio sobre la construcción de identidades amazónicas en el contexto de la cadena de valor de la castaña brasilera y de otros productos locales. Entonces, voy a iniciar un poco con el tema de la perspectiva teórica y metodológica. A mí me interesa desde hace muchos años trabajar sobre lo que William Rosemary denominó commodity orientation o enfoque centrado en una mercancía. De hecho, ya realicé una investigación similar en torno a la quínua. Uno de los aportes de este enfoque es que observando la cadena de valor de una mercancía comercial, tanto sincrónicamente como históricamente, es posible dar cuenta de los cambios en las relaciones sociales que se han ido tejiendo en torno a esta cadena de valor. Y además, la articulación de una cadena de valor con otras. Y obviamente eso te permite observar cuáles son las relaciones de poder que se tejen en torno a esta cadena de valor. Entonces, es una investigación, obviamente, desde la economía política y lo que se ha denominado la historia cultural. Entonces, bueno, la castaña brasilera es un producto comercial bastante popular de la Amazonía Norte, ¿no? De hecho, la cadena de valor de la castaña inicia a principios del siglo XX. Hoy día está atravesando una crisis por la caída de las exportaciones debido a varios factores entre los que se puede mencionar, por ejemplo, temas vinculados con el cambio climático, el repliegue de la presencia de árboles de castaña en la zona de estudio. Pero es una cadena de valor que ha generado mucho excedente que ha sido acumulado, sobre todo por empresas familiares de familias no locales de la zona, ¿no? Y obviamente ha generado también relaciones de explotación laboral que operan hasta el día de hoy. Relaciones de explotación laboral que tienen que ver con la forma en cómo se da la contratación y cómo también tiene lugar la zafra de la castaña, ¿no? Me interesa este tema porque además permite comprender a la región amazónica como una región históricamente bastante articulada al comercio, al mercado global, ¿no? Es decir, la zona donde yo estoy planteando mi estudio, que es la Amazonía Norte entre Beni y Pando, específicamente en el municipio de Riberalta, históricamente fue uno de los centros de acopio de caucho durante el auge de la economía de la goma, ¿no? Y de hecho, ya en esos años finales del siglo XIX, principios del siglo XX, toda esta zona estaba dividida, estaba distribuida entre las grandes casas de caucho, ¿no? Suárez, Orton y una más que ahorita no recuerdo el nombre. Entonces, obviamente, esta articulación histórica también impulsó emigraciones hacia la Amazonía Norte, ¿no? En la época del caucho hubo muchas migraciones de mano de obra desde Santa Cruz hacia la Amazonía Norte, pero también desde La Paz. Y en la actualidad hay una migración continua en el periodo de la zafra de distintos puntos del país, desde La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, de mano de obra que va a trabajar temporalmente a la zafra. Entonces, se puede observar que hay una continuidad en el, digamos, esquema de enganche de mano de obra y de explotación laboral desde los tiempos de la goma. Es decir, la forma en cómo se hace el enganche y la movilización de mano de obra a esta región. Entonces, a mí me interesa trabajar eso, describir y analizar estos procesos, ¿no? A partir de centrarme en la cadena de valor de la castaña, a partir de centrarme en cómo tiene lugar la acumulación desigual de riqueza en esta cadena de valor, cómo tiene lugar la explotación laboral y confrontar esto con cómo se construyen las identidades locales, porque además, aparte de todos los procesos que he descrito, la Amazonía también ha sido un, es una región que ha tenido varios cambios en las representaciones que se han construido en torno a la misma, ¿no? Es decir, en el siglo XIX, a principios del XX, se comprendía como un territorio de frontera, alejado, que había que colonizar, etcétera, ¿no? Y de pronto se convierte en, por ejemplo, en el caso brasilero, en una región que era como que había que tomar control para modernizar todo el país, ¿no? Y para aprovechar los recursos que había en ese lugar. Y de alguna manera estas representaciones perviven hasta el día de hoy, pero también la representación de la Amazonía como bosque, prístino, que hay que conservar, etcétera, ¿no? Y a mí me interesa justamente confrontar esto con estas historias de articulación de la región al mercado global de extracción de recursos, movilización de mano de obra, colonización, etcétera, ¿no? Y confrontar esto con cómo los trabajadores de la zafra, que es la población en la que me quiero centrar, también construyen y significan su identidad, ¿sí? Porque en la zafra de la castaña participan tanto poblaciones locales, algunas que se definen como indígenas, y poblaciones que provienen de otros puntos del país por los procesos de inmigración que he señalado. Y entonces, ¿cómo opera estas identidades y cómo justamente se significan en el marco de estas relaciones económicas y de producción que he señalado? Eso es lo que me interesa confrontar. Ahora, esta investigación, yo la entiendo como una investigación preliminar, porque es algo que me gustaría continuar en el doctorado, de hecho, me gustaría... Tienes un minuto, Juan Pablo. Ok. Entonces, me gustaría plantear esta investigación como proyecto doctoral y por eso me parece un buen punto de partida. Ahora, en tema de métodos, por un lado, obviamente, voy a revisar documentos históricos para un poco describir la formación de esta cadena de valor y su vínculo histórico con otras cadenas de valor como el caucho, el cacao, más recientemente, la carne del lagarto y también me gustaría realizar un estudio etnográfico, obviamente, considerando los problemas con los que nos encontramos ahora. Esto es algo que todavía está... Es un poco incierto, ¿no? Ya tengo contactos allá con los que podría de alguna manera realizar entrevistas online. Obviamente, no tendría el mismo valor que estar en campo. De todas formas, si se abriera una ventana de posibilidad, yo inmediatamente me lanzaría. Lo bueno es que River Alta es una zona libre de contagios del coronavirus y, por otra parte, yo tengo todas las facilidades para instalarme allá sin ningún problema y ya tengo contactos, etcétera, ¿no? Pero si, digamos, eso no se logra concretar, entonces tendría que recurrir a la otra... a la vía online, ¿no? Bueno, eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos que el tutor de Juan Pablo es Eliu Torres, entonces podemos escuchar a su tutor y también a alguien más que tenga alguna suferencia o alguna observación. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ya veníamos platicando ahí con Juan Pablo justamente sobre estas incertidumbres para hacer el trabajo de campo en tanto se pretende hacer una etnografía y entonces lo que inicialmente se ha venido realizando, bueno, en el primer informe le venía comentando era como compactar un poco más el planteamiento que tenía porque estaba como muy amplio. Ya me ha enviado algunos avances de estas observaciones particulares, lo hemos estado platicando y en términos generales tiene que ver con poder imaginar este escenario ya lo decía la tutora anterior, como más que un escenario ve una combinación entre ambas posibilidades del trabajo de campo directo con lo que se puede a distancia en tanto hay la posibilidad de tener algunos informantes, algunos participantes identificados y ya contactados y creo que en la medida en que eso pueda avanzar se podrá superar de alguna manera esta dificultad todavía de las incertidumbres en torno al trabajo de campo. Entonces, bueno, creo que es la etapa inicial de compactar un poco los planteamientos generales que más o menos en las preguntas de investigación ya lo está haciendo y imaginar estas otras herramientas metodológicas a distancia para avanzar en el acercamiento al terreno en donde piensa realizar. Por eso ahora sería todo. Gracias. Muy amable. A ver, alguna observación para Juan Pablo? Alguien más tiene algo para compartir alguna experiencia? Ahí, Bruno. Bruno, por favor. Bueno, voy a hablar en portugués. Espero que vocês compreendan. Yo hablo a partir de un lugar en que a extracción de castanhas configuró a nuestra concentración fundiaria. En realidad, son dos cuestiones para auxiliar o dialogar que los aforamientos dados a las familias de extracción de castanhas que fue a nuestra genealogía de concentración fundiaria de nuestra región. Entonces, la concentración se estableció por causa de esta entre los donos de castanhas y el Estado que después se transformaron en fazendas. No sé si también es una cosa interesante para el trabajo. Y un segundo elemento es que, así como calcio o borracho, en este proceso de interiorización encontró varias populaciones indígenas y aquí se instituía algo que se llamó como expediciones punitivas, que en realidad eran prácticas de exterminio indígena. Y estas expediciones punitivas organizadas por estos grupos familiares están documentadas en jornales aquí en la región. No sé si esto también puede ser algo, una pista interpretativa, principalmente histórica, para ti. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias. Seguramente Juan Pablo lo tomará en cuenta. Sí, muy amable. Alguien más? Sí, Hola. Ahí tenemos a Andrea Sosa. Andrea, adelante, por favor. No, yo le quería preguntar por la perspectiva teórica que está tomando y preguntarle, va, por ahí sugerirle o comentarle, que me resonó a la sociología de Bruno Latour y donde incorpora los objetos en el estudio de los fenómenos sociales. No sé si por ahí miraste o lo vas a usar o si te interesa. Yo no la conozco en profundidad, pero por ahí te puede interesar mirar. Por ahí hablé muy rápido. No, ahí tenemos una sugerencia que le hacen sobre un autor y una posición teórica conceptual sobre. Bueno, muchísimas gracias. Ahí tenemos a José Octavio que creo que levanta la mano tímidamente. Adelante, por favor. Bueno, mi sugerencia era muy rápida. Justo esta semana acabo de terminar de leer un libro que se llama The Rainbow Cowboys, que más adelante te puedo dar específicamente, que es sobre la transición de identidades en el acre de todo el sector que extraía goma a lo que son las haciendas. Un poco creo que lo que Bruno decía. Me parece que porque está ahí en la frontera y creo que es algo que está pasando también, que está vinculado con todo ese cambio de identidad, te podría servir muchísimo. Muchas gracias, José. Entonces, todo esto, sí, vamos a ir pasándonos documentos y todo. Igual, ustedes si quieren me pueden pasar y yo lo voy subiendo al sitio que al finalizar todo esto les voy a explicar cómo funciona. Bueno, damos por terminada la participación de Juan Pablo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias, vamos a continuar ahora con Huáscar Freddy Salazar que tiene como tutora a Denise Roca Cervantes. Huáscar, adelante, por favor. ¿Me escuchan? Sí, Huáscar, escuchamos bien. Sí, buenos días desde Cochabamba. Nada, agradecer la posibilidad de estar en esta beca y también saludar a la gente de CETLA, de CLACSO, a Denise que es mi tutor, a que ya tuve la oportunidad de conversar con ella hace unos días y a todas y todos los colegas que están en este evento. En especial saludar aquí a algunos conocidos, Noeli, Juan Pablo, José Octavio, que me da mucha alegría compartir con ustedes este proceso investigativo. Yo brevemente les comento lo que voy a estudiar. Yo estuve en 2013 mientras hacía la tesis doctoral en el norte amazónico, concretamente en River Alta y solamente hice una pequeña investigación, bueno, más bien un levantamiento de información muy breve sobre percepciones que existían ahí sobre el gobierno de Evo Morales y me quedo el pendiente de continuar una investigación más profunda que por suerte pues ahora en el marco de esta convocatoria lo podré hacer. Yo voy a trabajar sobre el el Estado la situación de las organizaciones del norte amazónico luego de 14 años de gobierno de Morales los procesos que han vivido en este tiempo y como desde ahí se están gestionando en la actualidad los procesos de lucha resistencia o articulación a los procesos extractivos que se dan en la región. Es como el marco general sabemos que hay afectación por extracción maderera hidroeléctrica castaña y nuevos procesos también relacionados muchos con la agroindustria que está ingresando las plantaciones de arroz etcétera ¿no? Tenemos varias dimensiones sobre el extractivismo en la región y que también tienen su particular heredidad respecto a la zona oriental de Bolivia tanto Santa Cruz como como ven y más más hacia el sur digamos. Rápidamente les comento los objetivos específicos porque creo que desde ahí se puede hablar un poco más de la metodología que es lo que se nos ha pedido puntualizar un poco más. Voy a realizar una lectura histórica un poco como planteaba Juan Pablo de la región aunque me voy a centrar un poco en los componentes comunitarios ¿no? O sea me interesa como conocer el devenir de ciertos de ciertos procesos comunitarios que se han dado en la zona y que a veces quedan un poco opacados por la historia más de la conquista del norte amazónico ¿no? De la parte más de expansión del capitalismo y no tanto de conocer cómo han sido esos procesos organizativos de comunidades indígenas y campesinas también me interesa mucho conocer cómo hacer una pequeña reconstrucción de la agenda de lucha que existía desde el 2000 desde la tercera marcha indígena y cómo se va reconfigurando esta agenda después del 2008 de la masacre del porvenir que marca la dinámica política de las organizaciones en la región y que también delimitará mucho su capacidad de acción la pérdida de 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 agencia podríamos decir frente a los procesos a la expansión política del MAS en la región incluso pierden su instrumento propio las organizaciones campesinas indígenas como era el partido del poder amazónico social etcétera entonces hacer un registro de cómo se va dando esta variación también me interesa dimensionar el impacto de los reorganamientos territoriales en las organizaciones comunitarias recordemos que el departamento de Pando ha sido el primer departamento que concluyó el proceso de saneamiento de tierras lo cual ha tenido un impacto importante en las propias organizaciones también bueno obviamente identificar los principales proyectos extractivistas en la región caracterizarlos y establecer qué tipo de relaciones se tienen con las organizaciones en cada uno de estos proyectos también me interesa y este es un elemento digamos que veré desde distintos ángulos reconocer la relación entre las organizaciones con los distintos niveles del estado metodológicamente pues obviamente ha habido un replanteamiento del tema que esto lo hablamos con Denise hace unos días y hemos planteado una estrategia que implica un recorte de la parte más que implicaba más cercanía en la región porque al igual que Juan Pablo creo que no será fácil digo si existe la posibilidad estaremos por allá pero no será fácil llegar y también realizar un trabajo de campo como hubiera sido en condiciones normales si es que llegamos allá entrar entrar a comunidades y todo eso va a ser una posibilidad más dificultosa entonces bueno obviamente se hará una revisión bibliográfica general histórica documentos de ONGs tesis que han salido sobre el tema y también de los comunicados y todos los documentos que han producido las organizaciones de la región yo tengo contacto con SIPCA que es la ONG que también me está dando una mano para poder entrar a ciertos lugares de la región y en la medida de que no se puede hacer estos ingresos también me ayudará a contactar algunas personas vía teléfono o virtual de ser el caso bueno las entrevistas especialistas va a ser algo fundamental y reitero cuando se pueda en cuanto se pueda pues viajar a la zona todo esto será organizado en matrices que pues las las armaré en este tiempo un poco para ya ir paseando la información y como decía los dos temas que quedan pendientes es como bueno el tema central que queda pendiente que se dejará un poco de lado en investigación por el contexto actual del coronavirus es como la dimensión más íntima de la investigación en las comunidades que es algo que no se podrá realizar eso gracias muchas gracias huáscar vamos a pedir que su doctora por favor pueda participar no sé si está por ahí denis denis aló sí hola denis ahí te escuchamos ah bueno qué bueno mil gracias bueno primero gracias digamos un poquito quisiera como comentar acerca de la organización que está teniendo la beca digamos que por una parte me parece muy valioso estos espacios y como el nivel también de rigor y como de acompañamiento que están teniendo cada uno de los becarios pero también quisiera un poquito comentar que para algunos sí por la situación de la pandemia puede ser un poco más difícil seguir todos los espacios y los ejercicios lo comento porque también mi otro becario milson tiene unos problemas bastante complicados por la pandemia su esposa es médica tiene un hijo de un año bueno está ahorita en una situación crítica pero sí está comprometido con el proceso pero a lo mejor no siempre vamos a poder estar pues presente en todos los espacios pero sí quiero que sepan que así como Huáscar ha dicho ya me he reunido con Huáscar y con milson entonces ahorita voy a hablar sobre el tema de Huáscar pues nos hemos nos hemos reunido hemos conversado sobre su trabajo fue muy valioso el ejercicio del ajuste este tema del ajuste la pandemia nos va a tocar a todos y a todas es un poco lamentable porque creo que el tema de la Amazonía amerita justamente una relación mucho más cercana intensa profunda de conocimiento pero la misma vez lo bueno es que Huáscar tenía ya un cierto grado de familiaridad y también un trabajo una trayectoria sobre las luchas de los campesinos y eso va a ser que él vea en clave comunitaria lo que va a tratar de hacer es entender en clave comunitaria el proceso de lucha política de las comunidades campesinas indígenas en ese contexto que es un poquito difícil pero va a hacer mano de la parte histórica de todas las fuentes de archivo de fuentes secundarias y un trabajo muy fuerte de entrevistas en profundidad y semiestructuradas en la medida de lo posible por teléfono por internet y en lo que pueda de manera personal entonces creo que en ese sentido hay un reajuste de la investigación como lo decía Huáscar que lo comentamos mucho porque había un grado de etnografía en su trabajo con lo cotidiano que no va a poder realizar como de la manera que hubiese querido pero sí al hacer el ajuste hay mucho que decir sobre el proceso político de estas organizaciones campesinas indígenas en un contexto boliviano tan importante y particular entonces creo que hay un aporte igual fundamental en la investigación y que en ese sentido también escuchando a la compañera Silvia de Zetla creo que va a ser muy importante como el aporte de esas investigaciones a pensar lo político pensar lo comunitario en un momento tan delicado hoy en día donde se puede ver con mayor claridad las fracturas del sistema la crisis civilizatoria que vivimos y la necesidad más bien de una reorganización y realmente una focalización en la reproducción de la vida yo quisiera como más que nada hacer como ese panorama de la situación de los trabajos y que todos les apostemos más bien a cómo hacer que estos trabajos en una situación complicada de relacionamiento más bien seamos muy creativos y le apostemos también desde los horizontes populares y comunitarios y teóricos a tratar de que estas investigaciones puedan tener un impacto tan importante eso sería y bueno y ahí como te dice Tere puede ser que el otro de mis becarios Milson tiene un problema delicado ahorita con el tema familiar que se le complica y una sugerencia es si podríamos por la próxima vez tenerlos a los dos de manera más junta o sea que sea uno después del otro para que yo también pueda estar con los dos de esa manera más continua eso es todo muchas gracias Muy bien muy amable ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere aportar algo al estudio de Huáscar por favor? Silvia ahí a Silvia la tenemos Silvia adelante por favor Solo un breve apunte nada más en el marco de lo que Huáscar propone en términos de que directamente tiene que ver con el proceso político de las organizaciones y dentro de esto como estoy segura que se lo abordará pero quizás con un énfasis un poco más fuerte destaco la necesidad de incorporación de actores que no necesariamente están en el territorio pero que forman parte de las acciones de las propias organizaciones y que forman parte también de las organizaciones de las acciones a las que las organizaciones establecen resistencia me refiero a actores que pueden venir desde la conservación desde la banca de intereses empresariales o corporativos sumados o que forman parte de países vecinos de los gobiernos de los gobiernos regionales etc. Muchas gracias Silvia ¿Alguien más? Bueno muchas gracias Oscar por tu participación por presentar tu ahora vamos a pedir por favor a Juan Carlos Guzmán cuyo tutor es Walter Arteaga que pueda presentarnos la propuesta por favor hola buenos días ¿me escuchan? Sí Juan Carlos te escuchamos muy bien gracias ok permítanme bueno la investigación también se va a realizar en Rivera Alta en comunidades urbanas campesinas e indígenas en la conferencia de los ríos Beni Madre de Dios y en la misma ciudad que ha experimentado todos saben una fuerte transformación demográfica económica y energética producto de la expansión de las actividades extractivas de castaña madera y en el último tiempo el crecimiento de la economía informal del oro después de muchos años Rivera Alta ha dejado de ser un centro poblado y se ha convertido en una ciudad en mi opinión la ciudad más importante en la región amazónica y que representa el punto de mayor avanzada del capitalismo en la región ¿Qué me motiva a hacer este estudio? Una vieja contradicción entre uno de los determinantes de la pobreza que se ha explicado en el diseño de los objetivos del milenio desde el año 1987 desde el informe Brunplan que es el escaso que uno de los determinantes de la pobreza es el escaso acceso a fuentes modernas de energía es decir la falta de acceso a electricidad y el uso intensivo de combustibles sólidos para cocinar están fuertemente asociados a la persistencia de pobres en los hogares particularmente rurales esta definición ha alimentado un análisis largo en instituciones de todo el mundo relacionando la pobreza con la escasez de energía y en ese marco se han desarrollado muchos indicadores en latinoamérica está la OLA de la CEPAL y un montón de instituciones en las que se han y en las que hemos desarrollado indicadores que dan cuenta del grado de sustentabilidad o sostenibilidad de las matrices energéticas y uno de los indicadores más importantes es la cobertura de necesidades básicas energéticas bueno esta cobertura de necesidades se mide como cantidad de energía per cápita anual es un indicador lineal que nos está señalando que un mayor consumo de energía daría cuenta de un mayor grado de sustentabilidad es decir en términos comunes más energía es mejor y bajo esta definición un crecimiento casi exponencial de la demanda energética en River Alta dividida por una población nos estaría diciendo teóricamente bajo el modelo del establishment energético mundial que los niveles de sustentabilidad en River Alta en esta fase de expansión capitalista son cada vez mejores me he preguntado ¿es esto correcto? desde el otro lado de la ecuación la demanda energética residencial sabemos todos que no es un informe ni en cantidad ni en tipo de uso ni en tipo de fuentes etcétera ni en la naturaleza social y económica del uso final es claro que va a haber hogares que van a utilizar la energía para demandas energéticas básicas de sobrevivencia casi de reproducción de trabajo utilizando los viejos términos de 1800 y habrá otros hogares que buscarán incluso satisfacer necesidades de confort y no solamente de confort hidrotérmico sino de confort educativo etcétera etcétera y finalmente un tercer escenario es una serie de definiciones o predefiniciones acerca de la sustentabilidad del consumo de las poblaciones indígenas y campesinas que bajo límites desconocidos de sustentabilidad de resiliencia ambiental hacen este enfoque ¿qué voy a hacer? voy a contraponer dos enfoques un enfoque el de la oferta que es el establecido formalmente y que te permite organizar la matriz energética bajo la organización de mercado energético regulación de monopolios y uso final a la venta de energéticos a los usuarios y el otro enfoque el enfoque de la demanda que te permite estudiar el uso final de la energía desde los usuarios para analizar su la naturaleza social y económica la contraposición de estos dos enfoques me va a permitir finalmente acercarme a una realidad contradictoria una población que crece en forma exponencial y una diferencia social que se profundiza y uno de los de los factores de la profundización es precisamente el uso final de la energía la información es secundaria en la mayoría está en el formato convencional y en el caso del uso de la demanda es decir del enfoque de la demanda para aproximarme a los usos finales de la energía es a partir de encuestas por segmentos de hogares es decir entrevistas a hogares por segmentos de consumo de electricidad estando involucrados los subsidios grandes subsidios a los combustibles fósiles en la región voy a tratar de sumar esto a la ecuación de cómo las transferencias del excedente nacional hacia el uso de los combustibles ayuda a profundizar las demandas sociales y en este caso de la energía eso es todo muchas gracias Juan Carlos muy puntual muy amable ahora queremos escuchar a su autor que es Walter Arteaga por favor hola buen día hola Walter buen día te escuchamos por favor más que comentarios y sugerencias que como le he mencionado a Juan Carlos en el informe y a los otros compañeros en el suyo quisiera agregar dos cosas que por una cuestión de tiempo creo que Juan Carlos no ha mencionado que son más que relevantes el tratamiento la puesta en cuestión de ese indicador o ese indicador y el presupuesto de ese indicador que a mayor energía habrá menor pobreza me parece más que desafiante en esta propuesta investigativa y el telón de fondo para ponerlo de una manera figurativa es la discusión sobre el crecimiento y perpetuación de la brecha Juan Carlos menciona en su propuesta una palabra que Pablo de inicio la tocó la anunció varias veces que es el tema de las desigualdades si bien se concentra en pobreza al final del día esta investigación nos va a entregar un horizonte problemático con respuestas nos imaginamos vinculadas a por qué en este momento la ciudad más urbanizada la Amazonía boliviana desde el acceso a energía va a seguir y va va a seguir siendo tan desigual como la que vemos ahora solo es eso ya los comentarios y el diálogo con Juan Carlos lo vamos a hacer en estos meses no sé abro también no sé la oportunidad a las otras personas a los otros compañeros para que quizás sabemos un poquito sobre las desigualdades el tema y el tema el tema que nos articula esas transformaciones que perpetúan situaciones de explotación y que benefician en especial a unos solo eso gracias muchas gracias Walter alguien más que quiera participar por favor para aportar al trabajo de Juan Carlos si Tere me permites participar si por favor si gracias Tere en principio quisiera agradecerle a Juan Carlos y a su tutor por la presentación de este proyecto que particularmente me interesa muchísimo porque yo también vengo realizando investigaciones similares en Perú y en ese sentido he escuchado detenidamente todo lo que ha mencionado Juan Carlos y Walter y yo recomendaría que además de la del enfoque obviamente de oferta y demanda y la contraposición que están comentando el enfoque familiar es decir desde las familias en cuanto a la demanda energética y los usos finales de energías útiles etcétera también consideren el enfoque territorial es decir justamente considerando la variable del cambio climático obviamente las brechas y las desigualdades van a crecer más las vulnerabilidades van a acentuarse más porque definitivamente por ejemplo como sucede en el Perú tenemos heladas y friajes entonces en zonas altoandinas o en zonas de altoandinas donde se presentan las heladas y en zonas de friaje donde se presenta en zonas tropicales el friaje las poblaciones son mucho más vulnerables por obviamente la pobreza multidimensional que en mi país por ejemplo el enfoque pobreza energética no está insertado simplemente no se mide se mide el enfoque pobreza multidimensional pero la variable energética no está comprendida en esa medición o sea no tenemos métrica en ese sentido considero que el cambio climático hace que acrecenten más estas vulnerabilidades en las poblaciones rurales sobre todo aisladas que carecen de energía útil en ese sentido también escuché muy detenidamente que hablaban sobre energía eléctrica pero la pregunta que les quiero hacer es están manejando dentro del estudio dentro de la investigación el concepto de energización si lo mencionó de hecho lo mencionó Juan Carlos cuando habló de confort térmico habló de TICS etcétera en cuanto a la energía para satisfacer este tipo de demandas pero sobre todo en zonas rurales a veces la energía eléctrica no es la energía prioritaria sino la energía térmica la energía mecánica justamente para poder cocinar para poder bombear agua para usos productivos etcétera obviamente la energía eléctrica también es prioritaria pero creo que para este tipo de contextos latinoamericanos en ámbitos rurales es importante manejar un concepto más global desde el punto de vista energético que está orientado a la energización que entendida como el acceso a energía útil cualquier tipo de energía útil eléctrica térmico mecánica para satisfacer necesidades ya sean domésticas o productivas esa es la pregunta es decir están considerando este enfoque para relevar esta data o solamente van a medir energía eléctrica porque si es así creo que sería importante seguir con la investigación porque el confort térmico desde el punto de vista de calefacción enfriamiento o desde el punto de vista de calentamiento de agua para bañarse o de hervir agua o en general el tema de las cocinas mejoradas eliminación de la contaminación porque finalmente lo que sucede en mi país por ejemplo al año tenemos alrededor de 100 100 niños que mueren anualmente dicen que por heladas pero estos niños no mueren por heladas ni por friaje mueren porque existe una pobreza estructural existe un problema estructural a nivel de país que no hay un estado presente desde el punto de vista de seguridad alimentaria desde el punto de vista educativo desde el punto de vista de infraestructura de las viviendas que no son adecuadas desde el punto de vista que van a la posta médica caminando cuatro horas para llegar a la posta médica y no van a encontrar medicamentos o no van a encontrar un médico que los atiende entonces el problema obviamente es estructural no es la helada no es el cambio climático sin embargo el cambio climático sí va a acrecentar esta gran problemática de la pobreza energética entonces yo creo que esta investigación está muy ligada a la pobreza energética y de hecho a nivel latinoamericano esto todavía está muy 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 embrionario estudios de pobreza energética de hecho México ha trabajado esto Chile también en mi país todavía no se está trabajando el tema de pobreza energética sin embargo desde mi condición desde mi institución sí estamos generando varias investigaciones en torno al tema en conclusión consideraría que creo que se debería trabajar desde un enfoque más de energización o bueno si es que ustedes lo consideran necesario y también incluir la variable del cambio climático porque eso también y el territorio cambio climático y territorio justamente para poder tener un resultado o mejor dicho un análisis más sistémico de la problemática Muchas gracias Urpi aquí nos pide la palabra también Antonio Antonio estás por ahí por favor Con algunos problemas de acceso buenos días a todas y todos me parece bien interesante y bien importante la consideración del indicador que pretenden adelantar Juan Carlos y conjunto con el doctor Arteaga por cuanto uno ve y lee las cifras de Olade y habla de un concepto que siempre me pareció realmente a reconsiderar como el de pobreza energética por lo visto había que derrochar más energía para ser más rico lo cual rompe totalmente con la visión ecológica que tenemos de la energía cuando se puede planteando que se puede hacer mejor inclusive con menos entonces bueno me parece muy importante ese aporte de lograrse y enmarcado un poco en lo que Urfi argumentaba sobre la necesidad de territorializar las realidades me pregunto porque no conozco el trabajo si se han planteado también presentar alternativas acerca de la generación distribuida de energía que yo creo que efectivamente debería ser el elemento central para cualquier política energética que vaya más allá del capital bien todo por ahora gracias muchas gracias Antonio muchas gracias a todos y bueno vamos a pedir a Juan Carlos y a Walter que tomen en cuenta todas estas sugerencias todas estas observaciones para poder desarrollar de mejor manera sus proyectos de investigación bueno ahora vamos a invitar a Isabela Lunelli y Marina Correa de Almeida que presenten su tema por favor buenos días ¿me escuchan? si Marina si Marina Isabela ahora que está vamos a Isabela si lo que pasa es que las vi a las dos si Isabela te escuchamos bien adelante gracias buenos días a todos y a todas bueno soy Isabela soy doctora en Derecho por la Universidad Federal de Santa Catarina también soy brasileña son por la cual pido desculpas a los investigadores e investigadoras acá porque voy a hablar en portugués en portugués despacio bueno nuestro proyecto aprovado tiene como título Favelas Indígenas Processo de Urbanización de la Populación Indígena como consecuencia de la expansión mercantil capitalista sobre a Amazónia brasileña entre los años de 2003 y 2020 este proyecto será desenvolvido por mí y por la pesquisadora Marina Almeida que nos acompaña desde la Ciudad de México que es doutora en estudos latinoamericanos pela UNAM nuestro tutor en este proyecto es el doutor Antonio de Liso al cual ya agradecemos su disposición y las consideraciones feitas en esta última semana que fue de mucha ayuda y al propor este proyecto nos consideramos los limites encontrados de la narrativa que aliava la protección de terras indígenas y la biodiversidad para conter el desmatamiento y el avance extrativista en la Amazónia brasileña además de la propia intensificación de las crisis ambientales y climáticas que coloca la región en el centro del debate global y en el contexto de la pandemia en la situación actual que se encuentra en la Amazónia brasileña también se coloca como el epicentro de la pandemia en el contexto brasileño en este estudio estamos problematizando el proceso de urbanización de la población indígena como consecuencia de la expansión mercantil capitalista entre los años 2003 y 2020 y para dar cuenta de este tema que es amplo y la Amazónia es muy grande nos delimitamos el título como sugere estamos nos debruzando sobre el fenómeno de la favelización de la población indígena sus causas y consecuencias yo no sé cual sería la traducción para el español del término favelización o favelización por eso voy a explicar nosotros trabajamos con la hipótesis una hipótesis bien real ya considerando levantamientos demográficos de que con la expansión de las fronteras capitalistas sobre la Amazónia estamos observando un crecimiento de las favelas y en eso una participación de la población indígena considerable nosotros no estamos a afirmar en este proyecto que haya en este momento una favela construida solo por indígenas en la Amazónia pero no sé en esta en este momento estamos a analizar la significancia que es esta población indígena hoy dentro de las favelas avanzando sobre la metodología de la pesquisa estamos aplicando una perspectiva multiescalar que consiste en una abordaje analítica que al mismo tiempo articula dimensiones espaciais y temporales de la pesquisa y es capaz de reconocer la relación entre las categorías utilizadas por ejemplo expansión mercantil capitalista sobre a Amazónia en diversos contextos global regional y local migración urbana y el fenómeno de la favelización y hay inter relación con los factores ambientales y económicos yo voy a hacer algunos comentarios por causa del tiempo que yo gustaría dar un destaque que es con relación a dimensión temporal entre 2003 y 2020 el proyecto aquí empezamos por 2003 o que no marco inicio es un termo temporal que marca o inicio del gobierno lula trazendo como elemento un olhar sobre expansión mercantil mesmo en governos progressistas no brasil sobretudo políticas bilaterais de Amazónia latinoamericana que marcó este século 21 y con los ajustes de los proyectos sugeridos por nuestro futuro también estamos estendiendo hasta 2020 para dar cuenta de la pandemia y de la vida del contexto que hoy asola a população indígena en contexto urbano también es interesante explicar que brevemente que partimos de una perspectiva decolonial el cual intentamos nos afastar de un olhar totalizante homogenizador sobre la realidad amazónica brasileira en este sentido sem perder el foco estamos tratando de esta región nos propomos y eso fue en un contexto antes de la pandemia explorar las causas de la migración indígena para tres centros urbanos en la Amazónia Manaus, Altamira y San Gabriel de Cachoeira en el estado de Amazonas y uno en el Pará y a gente va tratar, articular dados cuantiqualitativos, en este sentido las entrevistas eran un aporte y están aún un aporte esencial porque estamos también buscando tercer consideraciones sobre políticas públicas específicas destinadas a esta população indígena, trazendo aí o carácter das particularidades culturais que incide en su implementación. Y aquí también es un desafío que enfrenta a los pandémicos que es adaptar las entrevistas a un carácter virtual. Yo y Marina tenemos una trayectoria académica de doutorado de hacer pesquisas empíricas de campo y a gente acredita que esto es muy especial. Estamos aún observando el desenrolar de cómo serán estos próximos meses y la viabilidad de ir, pero sin dejar de trazar un plano B, que es realizar estas entrevistas con institutos de órgãos gubernamentales, ONGs e inclusive movimientos indígenas de la región para dar sus contribuciones. Bueno, yo, Fernando considerando el tiempo aquí, creo que estamos a disposición para comentarios, indicaciones de textos y clarecimientos de dúvidas y también manifestar aquí ahora presencialmente a Claxo que estamos muy felices con el resultado de la selección y que estamos muy animados con la pesquisa. Si, Marina, gustaría hacer alguna complementación. Fique a vontade. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que estamos sin tiempo, pero básicamente corroborar lo que a Isa comentó y decir que a gente tenía pensado en hacer la pesquisa de campo, la parte de entrevistas en estas tres cidades, porque también son tres realidades bastante distintas de causas y consecuencias de la favelización indígena. Cada ciudad tiene una historia y un contexto socioeconómico actual diferente. Y la realidad de las poblaciones indígenas que estamos llamando de faveladas, la población indígena que está en las favelas, es diferente tanto de las causas como de las consecuencias. Por eso que a gente tenía pensado en trabajar estas tres cidades, ¿no? Y ahora a gente va viendo, desenrolando de la pesquisa, como a gente va poder dar cuenta de estas tres realidades, básicamente. Muchas gracias, Isabela y Marina. Muchas gracias. Ahora queremos escuchar al tutor, que es Antonio Delicio, que ya trabajó también con ellos. Muchas gracias. Por favor, Antonio, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Isabela. Muchas gracias, Marina. Obrigado por la presentación que hicieron. Yo creo que, efectivamente, esta visión multiescalar, yendo de lo particular de estas tres ciudades del estado de Amazonas y de Pará en Brasil, abre perspectivas importantes para la Amazonía como región. La precarización o favelización, creo que no siempre vamos a poder traducir exactamente al español, porque hay muchos modismos. En Venezuela nosotros diríamos rancificación indígena, ¿no? que sería la traducción de favelas, pero eso se entiende en Venezuela. Si vamos a hablar de precarización del hábitat urbano indígena, muestra la doble dimensión de este proceso que es totalmente nocivo, donde se le quita las oportunidades, se transculturaliza las visiones indígenas para llevarlos a asentarse precariamente en las ciudades que van creciendo. Y eso es una de las venas que está desangrando la Amazonía, la perspectiva del ámbito propiamente indígena, sabiendo que ahí hay conocimientos, tradiciones, oportunidades, que para proyectos nacionales y regionales deberían considerarse. Yo creo que se pone precisamente el asunto, el punto, el acento allí y va a ser una oportunidad para ver desde la particularidad brasileña, del norte amazónico de Brasil, cómo podemos adelantar propuestas de políticas que puedan realmente incidir en un proceso que podamos revertir desde el punto de vista progresista, ¿verdad?, desde la perspectiva progresista para que no siga ocurriendo y efectivamente la Amazonía deje de ser el campo de los agronegocios, de las grandes minerías. Bien, lo dejo hasta allí para oír comentarios que estén muy interesados o estamos muy interesados en escuchar del resto de los participantes. Gracias. Gracias, Antonio. A ver, escuchamos, alguien que quiere participar, por favor. Ahí vemos a Bruno. Bruno, por favor, se escuchamos. Então, Isabela, Marina, falo aquí a partir de la Amazónia brasileña también. Yo, en realidad, iba a indicar algunas cosas que son fundamentales los trabajos que tal vez ustedes conocen o no, que ya trabajaron con esta cuestión de la relación de la cuestión indígena y ciudades en la Amazónia. Hay varios trabajos de Alfredo Wagner de cartografía social en Manaus y en Belén que son fundamentales que cartografan estas situaciones de indígenas en las ciudades y esta precarización también. José Carlos Matos también, de IPUR, hay varios vídeos. Él también hizo varias producciones documentales sobre esta realidad. Y hay una tesis que acabó de salir, que es bastante interesante, de Tatiana Costa, que relaciona la cuestión indígena y la producción de ciudades en la Amazónia, mostrando que, en fin, las ciudades fueron producidas a partir de una estrategia de tirar los indígenas del camino y del capital. Entonces, creo que esta cosa es bastante interesante. Seja las ciudades, desde el punto de vista, construidas por las missones, sea las ciudades construidas por las prisiones indígenas, sea las ciudades construidas a partir de los postos de atracción indígena. Entonces, siempre en ese sentido de manejar las poblaciones para distante de las frentes. Y como eso también, creo que es uno de los elementos fundamentales para que hoy tengamos esta población indígena en condiciones tan precarias en las ciudades de la Amazónia. Básicamente, son estas tres cuestiones. Muchas gracias, Bruno. También, si tú tienes esta bibliografía para compartir con ellas, igual, siempre bienvenido, ¿no? Y yo les voy a explicar ya cómo podemos hacer. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? Yo también, Débora, de Brasil. Quería hacer un pequeño comentario. Voy a hablar en portugués, entonces, para las compas brasileñas desde Brasil y México. Adelante. Un comentario con relación a esa idea de identidad y ciudad, ¿no? De identidad y espacio. Porque el gobierno Bolsonaro ahora retiró los auxílios de las poblaciones indígenas que están en las ciudades. Por, inclusive, entender que la permanencia de estos indígenas en la ciudad se configura como una descaracterización de la identidad indígena. Entonces, creo que este es un punto interesante para nosotros pensar en las políticas públicas. También, también, hubo la cuestión de los investimientos de la FUNAI para la habitación que mezclaban técnicas arquitectónicas no indígenas, vamos colocar así, con algunas técnicas indígenas que descaracterizaban organizaciones espaciais de las ciudades indígenas, ¿no? Eso ocurrió principalmente en el gobierno del PT, ¿no? A expansión de esta política pública. Y también un trabajo que está hablando y conversando bastante con el trabajo de ustedes, que es de una antropóloga que es profesora de Roraima. Especi el nombre de ella ahora, pero después puedo colocar. Ella es profesora del Departamento de Geografía de Roraima y está haciendo el doctorado en la geografía de la UNICAMP sobre la orientación de la profesora Arlete Boisés. Y ahí, si ustedes tienen interés, después puedo pasar. Que es con relación a la organización espacial de los Yanomamis, si no me equivoco. Paso la palabra. Y también, si el comentario no va a leer también, es solo dejar la parte. Gracias, Débora. Ahora, Felipe, que quería participar, por favor. Bueno, continuando lo que Débora y Bruno comentaron, hay un recorte también que hace muy distinto la situación, lo que puede ser interesante, entre Altamira, San Gabriel y Manaus. Porque Altamira está muy vinculado con políticas públicas recientes también, ¿no? Desde el 2010, 9, por ahí, que hubo una reforma de la FUNAI, donde los indígenas fueron invitados a tener que ir a la ciudad mucho más. Tal como Bruno habló, está directamente relacionado con proyectos de desarrollo y limpiar las tierras indígenas de la presencia indígena, ¿no? Eso en Altamira se va a notar de una forma muy nítida, ¿no? La presencia de los Arara y otros. Pero es una investigación difícil de hacer en este momento porque la situación indígena y favela es una explosión ahora por la pandemia, ¿no? Yo aconsejaría hacer un foco desde los efectos de la pandemia en estas favelas, ¿no? Del racismo del gobierno brasileño, como eso de que Débora lo dice, de negar los accesos a políticas públicas, no están contados, mismo por las cesáreas o muertos que no existen, ¿no? En Manaus hay ese trabajo de Alfredo Wagner y de ahí viene la gran mortandad de los parques de las tribus, quizás hacer alguna relación ahí con el COVID, porque será muy difícil de ir ahí en esa situación, mismo en algún tiempo para hacer entrevistas y la gente todo en luto, ¿no? Al mismo tiempo se apareció y ganó mucho interés, mucha presencia en la prensa, las muertes de indígenas en favelas. En el caso de los Cocama también, ¿no? Mismo en cidades pequeñas en la Amazonía, ¿no? Yo pensaría que sería importante incorporar esta situación que desde aquí se va para adelante, ¿no? Pero la cuestión del COVID y favelas indígenas es fundamental para entender también cómo se está espalhando desde San Gabriel de la Cachoeira para todas las comunidades indígenas ahí en Alto Río Negro ahora, ¿no? que vienen desde la favela. Hay un mapa, un mapeo que la Secretaría de Salud de San Gabriel hizo, que ya muestra que la COVID estaba por toda la ciudad y desde ahí por todas las aldeas. Una intensa comunicación de aldeas y favelas. De una forma general, es un proyecto muy importante, ¿no? y pensaría cómo traer la cuestión de la COVID directamente para el problema. Muchas gracias. Agradecemos a Felipe y agradecemos a las compañeras por presentar. Ahora, por favor, vamos a pedir que presente Rildo de Castillo Rossi, cuyo tutor es Antonio Delicio. Rinaldo, Rinaldo, perdón. Rinaldo, te escuchamos, por favor. Buenos días. Hola a todos. ¿Están a me escuchar? Sí, Rinaldo. Te escuchamos muy bien. Muchas gracias. Voy a hablar en portugués, seguiendo a sus colegas. Primero, quería agradecer a Claxo por la oportunidad, a Sedla también, por la oportunidad de desenvolver esta pesquisa. Fique muy feliz de saber. Y agradecer también al tutor Antonio Delicio, que ya nos comunicamos, establecemos algunas pontes. Y vamos también seguir este diálogo. Ya marcamos otro encuentro. Yo hice una rápida presentación aquí. No sé si se van a conseguir ver. ¿Se están... ¿Se conseguen ver ahí? ¿No? Sí. Sí, sí. ¿Están viendo? Aquí yo no veo lo que ustedes están viendo. Pero vamos allá. Entonces, el título del trabajo se llama Pontes para Mercados. A ISSA y la urbanización en la tríplice fronteira. Perú, Brasil y Bolívia. A ISSA, que es la iniciativa de la integración de la infraestructura de América del Sur. Y la idea de Pontes para Mercados trae la idea fundamental de que a ISSA, en la fronteira, promue pontes. Pontes principalmente del sistema rodoviario. Que vamos comentar un poquito. Entonces, el objetivo general del proyecto, desenvolvido y de la investigación que vamos hacer, es hacer esta reflexión crítica sobre la expansión mercantil en la Amazónia, pero intentando comprender el papel de la ISSA en este proceso. Entonces, es una investigación que está muy vinculada a este entendimiento de como la ISSA es un órgano, una iniciativa promotora de estas relaciones capitalistas, de estas relaciones de mercado. Y ahí, desenvolviendo dos hipóteses, básicamente, que orientan este trabajo. Que es la hipótesis de que la urbanización es un mecanismo fundamental de la expansión del mercado. Y eso está presente en los propios documentos de la ISSA, diciendo que es una región con poca población, baja densidad demográfica, entre otros aspectos. Y de que la ISSA, en este contexto, está promoviendo una urbanización que es desigual, y que es cheia de impactos socioambientales. Basicamente, no voy a comentar todos los fundamentos, pero solo para situar a ustedes, a gente trabaja dentro de una perspectiva del materialismo histórico-dialético, mucho del método geográfico de Milton Santos. Yo soy geógrafo, estoy haciendo doctorado en la USP, en geografía humana. Y algunos conceitos como colonialidad, urbanización de América Latina, teoría de la dependencia, que van orientando este trabajo. Y de un presupuesto fundamental de los estudos feitos por Sesenha, por Gonçalves, y por Antonio Delizio, que es nuestro tutor, sobre cómo esta ISSA tiene promovido realmente actividades económicas que impactan socioambientalmente las comunidades, los territorios de la Amazónia y del América del Sur como un todo. Y me referiendo a objetivos específicos, vamos a classificar los 24 proyectos de la ISSA para este eixo, que es el eixo Perú-Brasil-Bolívia, intentando identificar quais deles tem impacto más direto na zona de fronteira, na tríplice fronteira, identificando com isso os atores sociais envolvidos, impactados, económicos, locais, y hacer una caracterización de este proceso de urbanización a lo largo del siglo XX, XXI, porque la ISSA viene atuando a lo largo de estos 20 años, más o menos. Entonces vamos hacer una caracterización de esta urbanización y avaliar y mapear los impactos socioambientales que están relacionados a estos proyectos de la ISSA. Rapidamente situar, este es un mapa oficial de la ISSA, mostrando el eixo PBB y los tres grupos de ación de este eixo, y este circulo que hice aquí remete básicamente a zona de la tríplice fronteira en la cual vamos concentrar nuestros estudos. Referiendo a la cuestión metodológica, especificamente, vamos trabajar con revisión biográfica, histórica, teórica, pesquisa documental sobre los documentos de la ISSA, principalmente los documentos de la ISSA, pero los estados, los planeamientos locales y regionales, los departamentos y estados envolvidos, la análisis de los datos estatísticos y una sistematización de eso, el mapeamiento del crecimiento urbano y de la floresta y del desflorecimiento en una serie histórica, la observación de formas espaciais, o sea, del andamiento de estos proyectos, y la realización de entrevistas para comprender estos impactos socioambientales que son colocados por la ISSA, y la análisis integrada de los resultados como eixo final, siendo que yo do destaque a los dos procedimientos que son más afectados con la cuestión de la pandemia, que a gente va a intentar crear alternativas, sin duda haberá prejuicios, la falta, la falta de una pesquisa de campo, caso no sea realmente posible realizar esta pesquisa de campo, vamos buscar algún informante, algunos informantes locais que possan cumprir este papel de hacer registros fotográficos, de eventualmente realizar entrevistas presenciais, vamos intentar utilizar o Google Street View, que es un mecanismo para intentar acessar estas formas que fueron alteradas com o processo da ISSA, e intentar ao máximo estabelecer entrevistas via e-mail, via telefone, yo listei algunas instituciones de algunas comunidades indígenas, reservas extrativistas, y a gente quer verificar en qué medida estos grupos fueron impactados a través de estas entrevistas narrativas o semi-estructuradas. Basicamente son estos puntos, acho que yo dei 5 minutos ahí. Ok? Bueno, muchas gracias Rinaldo. Invitamos al tutor Antonio Delicio a que pueda compartir con nosotros, no sé, aportes a esta exposición y al proyecto que han estado ya trabajando. Bien, otra vez gracias. El proyecto tiene la particularidad de volver a un tema que ha sido importante en el pensamiento crítico de América Latina y especialmente en Claxo, como es la integración de infraestructura regional. que ha sido, si se quiere, la manera más concreta de ver cómo el capital trata de avanzar desterritorializando realidades nacionales, desterritorializando realidades locales. Yo creo que el acento que pone en esa triple frontera es un acento clave, es una región clave entre Perú, Bolivia y Brasil, ya que en gran medida la IRSA pretendía precisamente poner en contacto la producción brasileña con los mercados del Pacífico y ha sido el intento, además, compartido de acuerdo a Svampa, podríamos decir el consenso de los commodities, compartido por todos los gobiernos de América Latina durante estas dos décadas que han transcurrido del siglo XXI, más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir. Sin embargo, siempre se ha pensado en que la infraestructura debería ser el motor del desarrollo social, sin embargo, sabemos que el desarrollo social, si lo entendemos en toda su complejidad, no está de alguna manera pivoteado, sustentado en ningún aspecto físico y menos en una infraestructura, que lo único que está favoreciendo son a las grandes transnacionales, tanto de la agricultura como de la minería y mucho menos a las poblaciones locales que quedan marginadas. Lo quiero dejar hasta ahí. Me gustaría mucho oír la participación del resto de los compañeros que están en este chat, en esta videoconferencia. Muchas gracias, Antonio. ¿Alguien más que quiera aportar? Ahí vemos a Silvia. Silvia, te escuchamos, por favor. Bueno, realmente es un reto muy interesante que se plantea en esta investigación al abordar la región de la triple frontera. Me parece importante incorporar un marco histórico del IRSA desde su creación, desde un momento en el que probablemente muchos de nosotros estuvimos en esta batalla contra el IRSA, hasta un momento posterior, como decía el doctor, que llegan a haber ciertos acuerdos, más bien cierta uniformidad de criterios en relación al desarrollo de la infraestructura y el concepto de desarrollo, a partir de una nueva etapa del IRSA con UNASUR, con COSIPLAN. Y creo, me parece importante también adicionalmente sumar algo que también lo dijo ya el investigador, pero que es importante en este momento, como es un momento del que el proceso de integración UNASUR, PROSUR o lo que se vaya a llamar hacia adelante, no tiene ninguna claridad, pero cuál es la situación de lo que es esta integración de infraestructura en los planes nacionales, en las políticas nacionales, cuáles son las continuidades, cuáles son las rupturas que se van dando. Entonces, ese contexto histórico me parece importante incorporarlo dentro de esto. Y por otro lado, al abordar un tema específicamente del IRSA, quizás un poco más allá del tema de qué es infraestructura el tema de desarrollo, quizás una discusión sobre cómo estos conceptos de desarrollo, a partir de grandes inversiones, etcétera, han ido configurando una retórica, un lenguaje, en cada uno de nuestros países, a partir del neoliberalismo hasta hoy. Muchas gracias Silvia. Cristina también nos dice que quiere participar, por favor. Cristina, te escuchamos. Hola, buenos días con todos y todas. Sí, a mí me gustaría hacer un par de comentarios con relación a... Creo que me parece súper interesante pensar la relación entre el capital y el territorio, pero también quizás los actores locales que están presentes en ese espacio, básicamente en la triple frontera. Y creo que sería interesante desde ahí discutir y problematizar cómo esta estrategia IRSA permite que exista una relación distinta de los actores con ese territorio, y de actores locales posiblemente. Quiénes usan la infraestructura, de qué manera se usa, pero además qué rol o cómo se insertan los actores ilegales, diríamos, no, porque también en la triple frontera hay una condición conflictiva interesante que podría problematizar, que podría problematizarse también. No sé si se tome en cuenta. Era eso. Muchas gracias, Cristina. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a la participación de todos y todas. Ahora vamos a pedir, por favor, que presente Bruno Pereira Magheiro, cuya tutora es Elizabeth Bravo. Bruno, te escuchamos, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primeiramente agradecer a todos, a Daclaxo, por la posibilidad de diálogo. A Elizabeth, que ya fez también contato, ya estamos dialogando. Algunos amigos aquí que encuentro. Felipe, Nilson no está aquí, pero también que ya conocemos de longa data. Y a Tere, que tanto tenemos dialogado estos días. Bueno, como tengo poco tiempo, vamos intentar hablar rápido. No sé si el portugués va a ser compreendido. Bueno, yo falo a partir de la Amazónia brasileña, de la región de Carajás, la mayor provincia mineral del mundo. Un lugar de intensos conflitos agrarios, que fueron reforzados en la década de 1980, principalmente por conta do programa Grande Carajás, que nasce a partir da extração de ferro em Carajás, pela empresa Vale estatal, de 1997. Ahora hace 23 años, entonces, de su privatización. Una región que, en el contexto del consenso de las commodities, principalmente a partir de 2003, vive un otro ciclo de extração mineral, principalmente en torno de minero de ferro, con varios procesos y varios proyectos, elevando exponencialmente a producción, que inclusive, pós-crise de las commodities, de cierta manera, 2013, 2014, también tiene un proceso acelerado de extração mineral, principalmente a través de un proyecto, que es el S1SD, que es el mayor proyecto de mineración del mundo, de ferro del mundo, que comenzó a operación en 2016. Bueno, básicamente, para esta operación ocorrer, esta operación de saque, de empresa Vale, exige un conjunto de mecanismos complexos, que estoy tratando en términos de metabolismo social, entonces son varios momentos metabólicos que son necesarios para hacer fluir este saque, desde la extración, circulación, todo un sistema logístico, lo que hace con que la empresa inclua los factores no mercantil en su racionalidad corporativa, lo que significa, básicamente, estrategias concretas de gerir las poblaciones del entorno de estos proyectos, no solo de la dinámica de extración, pero también de toda la dinámica logística, que este proyecto necesita para escoar a su producción. Entonces, yo trato la mineración, en ese sentido, como un proceso de territorialización. Bueno, desde el punto de vista de los objetivos, básicamente, es entender, entonces, estas estrategias corporativas de control del territorio, como las empresas, entonces, como la empresa Vale transforma estos espacos no mercantil en espacos no interior de su racionalidad corporativa, entendiendo, básicamente, los procesos de relacionamiento entre empresas y comunidades, los procesos de desmobilización social, construidos a través de las asesorías ambientales, y también los mecanismos de desterritorialización de las comunidades, como los procesos de judicialización, criminalización de lideranzas, empreendidos también por la empresa Vale. El marco histórico es entre 2016 y 2020, principalmente cuando entra en operación el proyecto S11D, y cuando, efectivamente, hay una clara respuesta de la Vale en términos de superproducción en torno de la crisis de las commodities. Y, desde el punto de vista teórico, tenemos una incursión por la economía política, la expolación y todo este proceso, pero también dialogamos con la teoría del poder, para entender estos procesos más a partir de la lógica de ejercicio del poder. También dialogamos con alguna literatura de Henry Ackcerral, de Botansky, para entender esta idea de la racionalidad corporativa de control del territorio. Entonces, estas categorías también son fundamentales para nuestra pesquisa. Desde el punto de vista metodológico, tenemos cuatro momentos básicos. El primero de análisis bibliográfica, no es solo una análisis necesariamente de teoría conceitual o contextual, pero también de literatura empresarial, que creo que para nosotros va a ser fundamental para conseguir entender algunos conceitos empresariais, riesgo corporativo, licencia social para operar, varios otros conceitos que son mobilizados o ressignificados pelas empresas. También una pesquisa documental, en torno de estudios de impacto ambiental, los rimas de los proyectos, los documentos empresariais, los balanzos, los relatórios de sustentabilidad de la empresa Vale, y también los documentos que son mobilizados por los movimientos sociales en antagonismo a mineración en Carajás. Un tercer momento sería la elaboración cartográfica, porque la empresa Vale construye una escala a través de esta dinámica logística en torno del proyecto. Entonces, dialogar en esta guerra de mapas también con la empresa, creo que es fundamental construir otras cartografías. Y por fin, pensamos en observaciones sistemáticas en tres comunidades, referencia a la resistencia en Carajás. Só que este trabajo, en realidad, es una continuación de nuestra tesis de doutorado y varios otros trabajos que hemos hecho. Y también hicimos estas observaciones en otros momentos, quería actualizar. Ahora, trocamos este instrumento por entrevistas. Como ya tenemos entrado en las comunidades, ya conocemos las liderancias, este proceso ya está relativamente adiantado. Entonces, ya avanzamos algunas cosas, desde el punto de vista de análisis de datos, de documentos de empresas, categorizamos las empresas contratadas, identificamos las estrategias corporativas a partir de las funciones de cada empresa, consolidamos también una referencia en torno de bibliografía empresarial y ahora está sistematizando también trabajos y documentos producidos por las propias comunidades para también suprir esta ausencia de observaciones que vamos a tener. Y solo para finalizar, creo que un dato fundamental de la perversidad y brutalidad de este proceso es que la mineración en Carajás no paró. En plena pandemia, tenemos una aceleración. En realidad, cayó 4% el nivel de ventas de la Valle, si comparamos a abril de este año, a abril del año pasado. Y esto está configurado aquí en la región. La región de Carajás tiene sido el epicentro también. Embora el Pará, el estado de Pará, ya sea el epicentro del Brasil junto con el Amazonas, la región de Carajás ya tiene sido el epicentro máximo en términos de relación entre casos y número de población. Justamente por conta de la mineración no pará. A gente está construyendo documentos, en fin, varias cosas en torno de eso para presionar junto a los movimientos sociales una parada de la mineración. Pero, hasta el momento, tanto el gobierno Bolsonaro como el gobierno estadual, tienen tratado la mineración como una actividad essencial. En realidad, como la mineración es tratada históricamente, también el título del proyecto carrega este sentido, porque la mineración, históricamente, usa de instrumentos de excepción para se realizar. De ahí, el título del proyecto es Geografías de Excepción y Grandes Projetos de Mineración en la Amazón. Bueno, no sé si ha pasado tiempo, pero en pocas palabras sería eso. Muchas gracias, Bruno. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, Elizabeth Bravo, que es la tutora, por favor, la invitamos a participar. Bueno, en primer lugar, estoy muy contenta de ver un proyecto sobre la Amazonía de una universidad amazónica. Me parece que uno de los objetivos de este tipo de convocatorias es justamente fortalecer las universidades más regionales, si se quiere, ¿no? También me parece muy interesante tu proyecto. Yo hace, en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, escuché mucho sobre el proyecto Gran Cara Jazz y ahora me vuelvo a encontrar al ver tu propuesta y veo que ha avanzado muchísimo, ¿no? Me parece que tu producto, el producto final que saques de esta investigación debería estar, servir, digamos, para otros proyectos similares en la cuenca, porque en toda la cuenca hay proyectos mineros y en todos hay intervención, en muchos hay intervención brasileña y China, ¿no? Porque el destino final del hierro de Cara Jazz es la China. Entonces, esperemos que el producto final sea una contribución a todos estos procesos, ¿no? Tanto académicos como para los procesos sociales, que son tan importantes. Yo quería comentarte sobre... Tú propones revisar los cambios regulatorios para regular en lo que le conviene a la empresa y desregular en lo que también le conviene a la empresa, pero tal vez otro enfoque sería, además, ver cómo se interpretan las leyes, ¿no? Yo te había propuesto en el intercambio que tuvimos que hay un grupo en América Latina que está estudiando la declaración de interés nacional como un mecanismo de expropiación de las tierras justamente para la expansión minera. Y tal vez sería interesante incorporar también ese eje, ¿no? Ahora, en relación, es imposible en este momento hacer una investigación sin tomar en cuenta el COVID. Por una parte, es lo que tú dijiste, ¿no? Que la minería no ha parado y que la gente se enferma y etcétera. Pero también, cuando hablamos de geometabolismo, pensamos en el consumo y en la transformación final. Tal vez sería interesante, si es que te da el tiempo, añadir qué es lo que está sucediendo en la China con el hierro. Si realmente, en el nuevo escenario, que todavía no sabemos muy bien cómo va a ser, qué va a pasar con la demanda de hierro, ¿no? Y cómo va a repercutir eso en el proyecto minero en Brasil, ¿no? Finalmente, quería sugerirte algo. ¿Tú quieres usar información corporativa? En mi experiencia, he visto que en la información corporativa es donde se encuentra más información, más de primera mano sobre los proyectos, tipo el que estás estudiando. Pero no solamente están los estudios de impacto ambiental, sino también los documentos que circulan entre las empresas. Digamos, los documentos teóricos y los documentos sobre el desarrollo de las diferentes actividades. Son documentos que son muy costosos en muchos casos, pero tal vez se puedan adquirir a través de la universidad. Pero son los que proveen mayor información, más clara sobre lo que está sucediendo. Porque muchas veces las empresas disfrazan sus proyectos con la figura de la responsabilidad social corporativa, pero cuando están en el ámbito netamente corporativo se encuentra la realidad cruda y dura. Entonces esa sería una sugerencia tal vez para que puedas tener una información mucho más verídica. Y tal vez finalmente decirte que busques algunos referentes teóricos de la cuenca porque sí se ha escrito bastante sobre el tema minero. Tal vez no, la minería tal vez no se parece mucho a lo que pasa en Brasil por la magnitud, porque en Brasil todo es de una magnitud gigantesca. Pero sí hay algunos referentes sobre temas mineros en la cuenca amazónica, que sería interesante que también nos veas. Eso. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Alguien más que quiera aportar, participar, por favor? Débora y Felipe. Ahí, Débora. Bueno, después quería trocar figurines porque creo que el proyecto que la Andrea Sosa y yo vamos desarrollar aquí, en este contexto, tiene bastantes semelhanzas con su proyecto. Y haciendo una complementación con relación a las informaciones corporativas, uno de los caminos que hemos conseguido achar más información, sea para pesquisas académicas y para algunos movimientos sociales que yo trabajo conjuntamente, es con los acionistas de estas empresas. En Brasil, a gente tiene bastantes problemas de adquirir estas informaciones. Entonces, la mayoría de los relatórios, de los acionistas, de las empresas que hemos conseguido, o de los fundos de pensión, son de ONGs internacionales que actúan aquí en Brasil. Entonces, hemos hecho algunas parcerías y encontrado algunos informantes o académicos, principalmente en Europa, para mandar esos relatórios de acionistas o esos relatórios que ellos envían que son más abertos en Europa que aquí en Brasil, que es más difícil de a gente tener estas informaciones. Entonces, después podemos trocar también algunos contatos. Yo trabajo más con otras commodities, otros productos primarios, no a mineração, pero los problemas acaban siendo, de alguna manera, bastante semelhantes. Paso la palabra y gracias. Felipe, por favor. Es muy importante, Bruno, seguir el proyecto que tú empezaste a desarrollar en el doctorado, ahora, con estas transformaciones todas que están pasando en la región. Una cosa que me llama atención también es ese juego permanente que a Valle hizo entre ser destruidora y salvadora. Y es interesante tú trabajar a partir de este momento actual, que eso remite a la instalación de Carajás, con aquellos montes de proyectos que vinieron de lado de Carajás, associados, que ellos desapareceron y a Valle reconstruyó otros. Ellos están siempre intentando no estar sozillas ahí dentro de sus satélites. Pero me llamó atención mucho en la región que el COVID comenzó justamente en Parauapebas. El pessoal denunció que ya había trabajadores allí. Y de Parauapebas fue para Canaán, por todas las áreas en el entorno de la tierra de Carajás. O sea, a Valle trouxe antes de Marabá, si no me engano, para Parauapebas. Y ahí a Valle, que trae el COVID para la región, aparece como la salvadora de la región, ofreciendo la logística para montar los hospitales de campaña. Creo que esta dinámica actual reforza a tu pesquisa, que sería interesante de trazer esta contradicción para este tema que está muy presente, porque está solo comenzando ahí. La tendencia es que el próximo semestre la situación sea muy difícil. Chegando en Chicrim, aún no llegó, pero ya está en los Gavión, muy rápido llegó. Pero de incorporar, tal vez, esta relación entre a Valle, que promete ser la gran salvadora de la región, el Estado propio, y el demonio, la besta de ferro. Como la Valle mobiliza siempre esta contradicción. Y en medio de esta pandemia de la genocidio, continúa reproduciendo este argumento histórico. Muchas gracias, Felipe. Muy importante. Gracias. Bueno, ahora vamos a invitar a presentar su ponencia a Noely Guzmán Narváez y José Octavio Orzac. Ellos tienen como tutor a Walter Arteaga. Adelante, Noely, por favor. Sí, hola. ¿Cómo están a todos y todas? Es un enorme gusto para nosotros, para José y para mí poder encontrarnos con ustedes. ver algunas de las caras que conocemos, de los actores con los que interactuamos con nuestra investigación y digamos que de la mano, de cuyas manos hemos estado como articulando este proceso investigativo. Realmente estamos muy agradecidos con CLACSO, con CEDLA, y aprovechamos esta oportunidad para saludar a Huáscar, Elizabeth, Manuel, y bueno, tantos otros investigadores que, como dije, han guiado nuestro proceso también. Voy a darle la palabra a José para que él pueda explicar un poco cómo va nuestra propuesta, pero muchas gracias de nuevo de antemano. Gracias, Noely. Bueno, un saludo a todas y todos nuevamente. Como ha dicho Noely, esperamos realmente que este espacio nos abra la chance de estudiar la Amazonía en conjunto, que creo que es uno de los sueños de muchos de los que estamos acá, de ver más allá de nuestras fronteras nacionales y es también parte de lo que queremos hacer en nuestro trabajo. La propuesta que tenemos con Noely, bueno, la hemos titulado Amazonía bajo asedio, régimen neoliberal agroindustrial en la frontera sur Bolivia-Brasil, entre los años 2000 y 2019. Básicamente nuestro trabajo se centra en entender el desarrollo de la agroindustria en lo que hemos denominado la frontera Amazonía Sur y usamos un marco conceptual de lo que es el régimen ecológico, que es un término acuñado por Jason Moore, parte de toda esta escuela de expansión geográfica del capitalismo. Esto nos hace, nos permite hacer una lectura de continuidades de procesos históricos en la formación de la agroindustria justamente en estos dos países y además determina en cierta forma nuestra propuesta metodológica y una lectura multitemporal de este proceso. Queremos también, y es importante definir que, bueno, para nosotros lo que entendemos para la agroindustria es todo el sistema de lo que se denomina, todo el sistema de producción de lo que se denomina flex crops, que son estos, bueno, toda esta comercialización de soya, maíz, que son más que granos alimenticios se han convertido en un commodity que puede ser destinado a distintos sectores económicos, ¿no? Biocombustibles, alimentos procesados, etcétera, etcétera. Y articulado también con la ganadería, ¿no? Que muchos autores como Lloris en Brasil, como Gonzalo Colque en Bolivia, han propuesto realmente que van de la mano, ¿no? Nuestro marco geográfico se concentra específicamente en lo que es Mato Grosso en Brasil y Santa Cruz en Bolivia, que, bueno, son dos lugares que tienen características geográficas similares. Ambos se encuentran en una zona de transición hacia la Amazonía. Ambos tienen estas otras áreas ecológicas como son la Chiquitanía, como es el Cerrado Brasilero, que también se están viendo afectadas, ¿no? Aquí queremos un poco empujar contra lo que algunos autores han denominado como es el excepcionalismo de la Amazonía. Y, bueno, pero nuestro objetivo en general es enfatizar en el proceso de formación de la agroindustria desde los años 60 y 70, principalmente, y todo lo que viene a ser la denominada Revolución Verde, ¿no? Si nosotros articulamos esto con el concepto de régimen ecológico, vemos que realmente son en estas décadas que se inicia con toda una idea de modernizar, de incorporar la Amazonía respecto a todo, a mucho de lo que estamos mencionando acá, ¿no? Como los proyectos de infraestructura, los proyectos, nuevos proyectos productivos. Nuestro enfoque metodológico, entonces, pretende en general entregar un diálogo entre enfoques teóricos y datos más empíricos sobre la expansión de la agroindustria, principalmente a través de fuentes secundarias. Y, pero más específicamente, identificar la expansión de la agroindustria desde los años 2000 como un proceso específico dentro de lo que es la frontera en el régimen ecológico capitalista, que funciona bajo lo que más que todo en la antropología se viene criticando, que es esta división tan estática entre naturaleza y sociedad, ¿no? Felipe de Escola ya viene trabajando este tema para tratar de salir de esta dicotomía y tratar de salir un poco de estas ideas de progreso, desarrollo y de producción que se sustentan en el dominio sobre la naturaleza, ¿no? También nos ayuda a salir de ciertas dicotomías y de ciertas normalizaciones que tenemos en nuestros trabajos de investigación, principalmente a nivel de lo transnacional. Nos gustaría enfatizar la articulación de los sectores agroindustriales a las cadenas de suministros, ¿no? Esta es otra de las continuidades que queremos hacer para aquí reposicionar a las empresas transnacionales, más que todo en los sectores principales de flujos y acumulación de capital, como es el tema de la biotecnología y es el tema de la comercialización, ¿no? Que es un tema que debate un poco con las visiones sur-sur y principalmente con la idea de los BRICS, que han dejado un poco de lado estas empresas transnacionales que siguen estando articuladas a los viejos ejes de poder, ¿no? Es decir, que trascienden un poco lo que es la relación de China como mercado y América Latina como productor. A nivel estatal también nos gustaría enfatizar, o vamos a enfatizar, es decir, toda la articulación de los pequeños campesinos, que bueno, en el tema de Bolivia ha sonado muy fuerte y más que todo con estos discursos de modernidad y desarrollo, ¿no? Que son parte también de este gran marco histórico que queremos manejar y vinculados al régimen ecológico. Y bueno, fundamental también en el tema del Estado es lo que autores como Augusto Lloris en Brasil, Abiquinchi en México, han mostrado como esta relación de la agroindustria que es neoliberal con básicamente el Estado, ¿no? Que creo que es fundamental para discutir este tiempo que viene desde el 2000 al 2019 principalmente para entender las subvenciones, para entender el tema de propiedad de la tierra, que son aspectos muy fundamentales y que trascienden distintos momentos políticos, ¿no? Entonces, justamente esta es la continuidad que nos gustaría mostrar. Bueno, y para la elaboración de este trabajo, básicamente tenemos nuestra principal fuente, va a ser la bibliografía secundaria, justamente porque queremos hacer este diálogo teórico empírico, con datos cuantitativos y cualitativos, y de autores de Brasil y Bolivia, y también tratar de articular con otro tipo de documentos, como documentos, de los informes oficiales, de los sectores directamente involucrados. En Bolivia hablamos de los informes de la NAPO, CAO, que están constantemente monitoreando lo que es la expansión de la frontera agrícola, y con trabajos... José, un minuto más, un minuto más. Muchas gracias. Y con los trabajos de gente que ha venido trabajando esto, ¿no? Articular realmente la producción de Brasil y Bolivia nos parece fundamental. Y también nos permite hacer un diálogo de conceptos, ¿no? Gonzalo Colque, Enrique Castañeda, Ben McKay para Bolivia, Oscar Salazar también, Miguel Urioste, con gente como Augusto Lloris en Brasil, María Luisa Furtado, que están haciendo el trabajo, ¿no? Básicamente, esto sería el enfoque que tenemos de nuestro trabajo. No sé si a Noli le gustaría ampliar o describir un poquito más alguno de estos puntos. No, creo que ya nos quedamos sin tiempo, pero de todas maneras, muchísimas gracias. Y creo que justamente es eso, ¿no? Como tratar de construir puentes cada vez más y trazar un poco las continuidades de estos dos procesos más allá de las fronteras nacionales, como tú has explicado, José. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra a Walter, que es el tutor de este proyecto. Hola. Me presento. A diferencia de los otros colegas e investigadores, hoy nos estamos conociendo con Noli y José. ¿No es así? Bueno, me encanta verlos. Bueno, yo no tengo la cámara habilitada, prontamente ya me verán. Me parece más que relevante la propuesta suya respecto a cómo se ha ido constituyendo tanto en el Mato Grosso, en el estado de Mato Grosso, en Santa Cruz, en esa área específica en la que van a estudiar, una forma de organizar el espacio altamente vinculada a las tendencias del capitalismo. Por un lado, ya José lo ha planteado de manera muy clara, el tema de la lectura procesual que incorpora a la historia y que, lo has dicho, yo lo reafirmo, que es muy interesante, pone en cuestión narrativas, que no solo están vinculadas al tema de la modernidad, que es algo así como un ideologema que articula la visión dominante de desarrollo. Lo importante, me parece, es la perspectiva, tú la has mencionado hace un momento, de poner en cuestión también algunos supuestos que incorporan investigadores, quizás sin controles epistemológicos o quizás no interesándoles respecto a concentrar su unidad de estudio y unidades de análisis por fuera de la mirada que ustedes proponen. me parece más que relevante. Me acordaba que mi última visita a Roboré, que es una ciudad, un municipio cercano a la frontera, tomando el desayuno en un hotelito, escuchaba en la mesa al lado como estaban negociando dos sujetos tierras. Previamente habíamos pasado por San Ignacio y en San Ignacio ¿qué encontrábamos? San Ignacio es un pueblito relativamente chico. Multiplicidad de carteles. Estoy hablando del 2010 en adelante con oficinas de abogados que ofrecían servicios de compra-venta de tierras. Y me acuerdo fuertemente, disculpen, parece anecdótico, pero creo que va a la mirada que José y Noly están planteando, una conversación con una persona de la cooperación alemana en el 2007 que planteaba ya de manera abierta que la chiquitanía, el área que van a estudiar, es un proyecto grosso. Concluyo. Prontamente nos contactaremos y conversaremos a profundidad. Un gusto verlos. Y bueno, paso a la voz. Gracias. Muy amable, Walter. A ver ahí, Andrea. Como ya nos pasamos del tiempo y nos falta todavía una compañera para exponer, les voy a pedir que seamos concretos. Andrea, por favor, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Yo quería simplemente sugerir la posibilidad de que, más que abordar estos procesos como desde la agricultura o desde la agroindustria, por ahí explorar la bibliografía sobre agronegocio, que permite ver nuevas dimensiones dentro de esta agricultura moderna y dentro de, o sea, cómo se sucede la revolución verde, qué es lo que pasó en los últimos años, en los últimos 20, 30 años. Que hay ciertas diferencias o ciertas características que me parece que resaltarlas pueden ayudar. Como, bueno, por ejemplo, ustedes mencionaban la biotecnología o también la frontera, la expansión de la frontera agrícola en relación con la posibilidad de utilizar biotecnologías. Seguramente hay alguna importancia del capital financiero. entonces hay ciertos, no sé, yo les puedo pasar bibliografías, seguramente igual ya la conocen, pero me parece que a veces esa conceptualización más del agronegocio y no tanto de la agroindustria permite ver especificidades de la agricultura actual en nuestros países. eso. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Bueno, ahora, para terminar, vamos a presentar a María Cristina Chukimarca Mosquero, cuyo tutor es Eliud Torres. María Cristina, por favor, adelante. Muchas gracias, Fere, y gracias por la oportunidad de coincidir. Saludos a las personas de CLACS y CEDLA que también nos han permitido este espacio y a los compañeros y compañeras. Bueno, tratando de ser breve, voy a mencionarles que mi proyecto tiene que ver con la presencia estatal, estudiar la presencia estatal en espacios periféricos del Estado ecuatoriano. Lo que propongo hacer es un estudio de caso en la parroquia Tundaime, que es un sector que se ubica en la Amazonía sur del Ecuador y que es donde se asciende el primer megaproyecto minero del país. El objetivo en ese sentido es contribuir a la comprensión de la relación de la intervención estatal, el capital y las transformaciones socioterritoriales que suceden en la Amazonía a través de la identificación de los mecanismos y las relaciones formales y fácticas que pueden hacer posible la presencia del Estado en las periferias. Parto de la idea o de una discusión respecto a una hipótesis que está muy socializada y muy conocida en el territorio latinoamericano, que es esta idea de que hay un Estado fallido, de que existe un gobierno débil, ineficaz, que llega, que tiene poco control sobre vastas regiones del territorio y que llega muchas veces a no tener presencia en los márgenes o en las periferias. Contrario a esta perspectiva, la hipótesis que planteo es que existe en los márgenes o en las periferias, existe la presencia del Estado, pero el Estado tiene una presencia diferenciada en el territorio y lo que se puede ver en lugar de ausencia es un exceso de Estado, pero de un Estado con unas particularidades. Se presenta de una manera, diríamos, ortodoxa frente a otras manifestaciones en otros territorios. Y bueno, en ese sentido, la hipótesis nos lleva a pensar que el Estado en la región amazónica puede hacer presencia no necesariamente a través de instituciones o funcionarios o políticas, sino tiene una presencia que se relaciona con actores que cumplen el rol de intermediación política o a quienes se les delega el poder. Y estos actores cumplirían entonces funciones que le corresponden al Estado, pero que son actores propiamente no estatales. asumiríamos que esta función, en el caso particular que estamos planteando, la cumplen las empresas privadas y básicamente las empresas mineras y su cuerpo burocrático. En relación a esto, lo que nos interesa saber es justamente cómo se da esta presencia en los territorios a través de dos elementos fundamentales, el monopolio o la monopolización de la violencia y el ejercicio de la autoridad pública. Entonces, lo que planteo en términos metodológicos es hacer justamente un estudio de caso único, ilustrativo, paradigmático, justamente como les decía, en la parroquia de Tundaime, que está en el sudoriente ecuatoriano y donde desde 1998 opera una empresa minera de capital chino. La importancia de mirar o de tener este referente empírico tiene que ver con que es justamente la zona amazónica donde las condiciones de vida y los indicadores socioeconómicos que se muestran tienen los menores niveles de desarrollo, hay mayor pobreza, desempleo, analfabetismo y de manera contradictoria también son territorios estratégicos para el orden socioeconómico del país y nos permitiría mirar justo la relación entre Estado, economía y sociedad, asumiendo que justamente un actor de la economía, un actor transnacional, además, asume roles de autoridad pública. Respecto al eje teórico, diríamos que nos sustentamos básicamente en la antropología del Estado para mirar cómo el Estado se construye justamente a través de prácticas cotidianas y asumimos dos conceptos fundamentales para decir que la presencia del Estado, como mencionaba, se puede dar a través de la delegación del poder o la intermediación política. Lo interesante sería mirar a nivel metodológico y con un acercamiento en lo posible a través de trabajo de campo, pero también se han construido otras estrategias, un acercamiento, mirar quién toma las decisiones políticas en el territorio, cuáles son los actores de poder, cuáles son las fuentes de autoridad, quién ejerce el control territorial, el mantenimiento del orden, cuáles son las prácticas, las relaciones de esta empresa minera con la comunidad, cuáles son estos ámbitos de intermediación, qué tipos de demandas, intereses sociales existen. Y en ese sentido, lo que propongo en términos del levantamiento de la información respecto al eje empírico de la investigación es poder hacer entrevistas, revisión documental, pero fundamentalmente estoy tratando de construir un puente, había tenido ya acercamientos anteriores por investigaciones previas que he realizado en la zona y tratar de encontrar una articulación con actores que están en el territorio y que pueden ser co-investigadores y levantar la información, dado que no hay condiciones posiblemente para asistir al lugar, que puedan ser colaboradores no solamente en la recolección de la información, sino en el proceso de reflexión, para trabajar también con metodologías que permiten una colabor y una construcción de una relación distinta entre investigador y trabajo de campo, para mantenerlos en diálogo a los actores que están en el territorio y poder trabajar con ellos en el levantamiento de la información. Hasta ahí, Tere, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Invitamos a Eliud, por favor, él es el tutor de este proyecto. Gracias. Gracias. Bueno, con Cristina ya habíamos compartido hace algunos años un seminario virtual de Claxo sobre metodologías. Entonces, digamos, tenemos ahí como ya algunos puntos de coincidencia sobre los cuales ir dialogando para hacer los ajustes pertinentes en este arranque. Una cuestión que ahora Chris no mencionó fue que está en el análisis de los periodos del gobierno de Correa desde 2006 a 2017 y que, bueno, ahí la sugerencia era como acotar un poco algún aspecto, quizá alguna parte de la experiencia o de la importancia de ser el primer megaproyecto minero en Ecuador, ¿no? para no tener como este espectro tan amplio y, bueno, considerando que es como un planteamiento profundo. Creo que con todas las exposiciones que hemos podido escuchar son muy profundos, conocen los territorios, pero tenemos seis meses, ¿no? Entonces, como ir afinando un poco los objetivos, los planteamientos, tanto en la maduración de las ideas como en el cronograma porque se nos va a ir el tiempo rapidísimo y, bueno, la idea es como focalizar muy bien los... la búsqueda y los análisis y las reflexiones. Entonces, bueno, por ahora estaríamos trabajando en ir afinando estas metodologías de colaboración que ella plantea para efectivamente lograr estos alcances. Gracias. Muchas gracias, Eliud. Si alguien más tiene algún aporte, alguna sugerencia para Cristina. Nelson. Adelante, Nelson, por favor. Nelson, se te escucha muy mal. Creo que estás muy lejos del micrófono. No. No. Como con un eco, Nelson. Fíjate, como si fuera que... Sí, como que estuvieras al lado de un río. Sí, como con distorsión. Con distorsión. No, seguimos. No. Igual, bueno que nos pasó esto para que mañana, que te toca presentar, puedas... El miércoles, el miércoles. El miércoles, perdón. Para que puedas solucionar esto. A ver, una vez más. No. Con mucha distorsión, Nelson. Puede ser problema de tu micrófono, quizás. Si fuera algo breve, yo diría que ahora puedes escribirlo en el chat. Si fuera algo breve, para que quede tu comentario registrado, porfa, en el chat. Viste que está abajo. Seguramente lo viste. Porque, de hecho, hubo muchos chats hasta ahora. Y, en todo caso, para el miércoles, como dijo Teresa, porfa, solucionar esto. Pero se escuchan con mucha distorsión. No, no, no. Me escuchan, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, quizás de alguna conexión, corte-circuito en la máquina. Bueno, voy a cambiar de máquina para el día miércoles. Pero, bueno, inicialmente quería felicitar a todos por la presentación de los proyectos. Los proyectos son bastante interesantes. Y, bueno, voy a hacer su cinto y voy a resumir eso para que no pueda pasar ese problema del micrófono. hay una bibliografía, hay un libro que ha sido desarrollado por un ecuatoriano, Óscar Betancourt, no sé si, Cristina, lo conoces, que trabaja, realiza análisis en zonas de Ecuador, donde existe actividad minera. Y él propone, ¿no? Hacer un análisis también que ingrese el componente de salud. Y que me parece también bastante interesante, ¿no? Quizás incluirlo en tu análisis y quizás también para Bruno, ¿no? Porque esto muestra el impacto, además ambiental, ¿no? El impacto a la salud de las personas. Entonces, yo podría pasar el documento, ¿no? Para que pueda ser distribuido. Y así también, Cristina, yo te recomiendo, te puedo poner en contacto con Óscar. Y, si no me equivoco, el trabajo en una ONG, ¿no? Que va realizando este tipo de análisis, ¿no? Constantemente. Entonces, esos análisis, esos datos, podrían también servirte como una base, ¿no? Una referencia para ver otras situaciones. Muchas gracias, Nelson. Para cerrar ya nuestra sesión, nos pide la palabra Juan Warren y va a ser nuestra última participación. Adelante, Juan, por favor. Buenas, bueno, buenas tardes o buenos días a todas y todes. Quería hacer un comentario más general, me parece que solo el de Cristina, con una acotación que yo también comenté con mis becarias, que tiene que ver la lectura de... Bueno, primero felicitar a todos y todos los becarios que son realmente muy buenos los trabajos. Algunos y otros los había leído como jurado del jurado del concurso, perdón, que tengo a mis niños acá. Ahí voy, mi amor. Pero bueno, muy cortito, la sugerencia es trabajar con los textos de Jason Moore, ¿no? De la cuestión de las fronteras mercantiles, justamente, ¿no? De la expansión del sistema mundo ecológico en el marco del capitalismo, que después lo puedo colgar o lo puedo subir para que no nos conozca los trabajos de él al foro que se ha organizado. Pues me parece que ilustran o que pueden permitir ciertas herramientas teóricas que complementan la noción de extractivismo y de disputas de territorios desde una mirada del sistema mundo, ¿no? Entonces engloba o enmarca toda la problemática de la Amazonía en este esquema de avance de las fronteras del capital en búsqueda de nuevas mercancías, de nuevos commodities, justamente para su reproducción ampliada. Entonces, es una mirada por ahí más anglosajona, pero que puede complementar alguno de estos debates y me parecía interesante para casi todos los proyectos que fueron trabajados. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, con esta participación damos por cerrado nuestro primer encuentro. Hago eco a lo que decía Juan, vi ya que algunos pudieron entrar al espacio virtual que hemos armado para la beca, ¿no? Vieron que el espacio tiene lugar para muchas cosas. Primero, ustedes encuentran la convocatoria, el dictamen, absolutamente todas las propuestas, un espacio para foro, otro para chat, otro para videollamadas, los encuentros virtuales, también vamos a subir los programas, ¿no? Y en recursos es el lugar donde vamos a subir libros y todos los aportes documentales que se quiere hacer para que esté al alcance de todos y todos puedan abrirlos. Si desean, los libros que hemos estado hablando ahora, ustedes me lo mandan a la cuenta de siempre, a la cuenta de becas, y yo me encargo de subirlos a nuestro espacio y vamos a ir alimentando este espacio también y si alguien necesita abrir un foro, también me lo dice y abrimos el foro con un tema específico para poder ir debatiendo ahí. Si alguna duda tenemos, podemos abrir un foro, por ejemplo, y todos podemos ir discutiendo, dando ideas, ayudando a este nuestro compañero, ¿no? Y ayudando a nuestros compañeros y, bueno, esa es un poco la función que tiene este espacio. Igual yo estoy abierta, ustedes ven que siempre contesto sus mensajes y todo, entonces voy a estar atenta para que empiece, para que vayamos alimentando este espacio. Bueno, hemos llegado al final de nuestra primera jornada. Creo que como una experiencia ha sido muy importante, muy enriquecedora escucharlos y conocerlos y conocerlas a todos y a todas. Pablo, no sé si quieres tú cerrar la sesión o decir algo. Sí. Bueno, a ver, por un lado, gracias Tere, y bueno, gracias a todos y todas. Por un lado, agradecer mucho, vuelvo a decir, a todas las y los becarios, la verdad que creo que fueron intervenciones, yo lo fui siguiendo de a ratos para ser sincero, la verdad porque estaba también con otras cosas, pero lo que pude escuchar fueron intervenciones muy, pero muy certeras o muy precisas, con muy buena calidad y creo que también asumiendo la situación actual, entonces hubo muchas propuestas de redefinición de la cuestión metodológica justamente como para poder pensar entre todas y todos estas cuestiones, digamos, o sea, estos problemas que surgen en la propia práctica investigativa vinculados con la coyuntura en la que estamos viviendo. Así que agradecerles, felicitarlos, agradecerles a los tutores, a las tutoras que realmente hicieron una retro, digamos, una retro, digamos, alimentación muy, pero muy buena, realmente muy buenas devoluciones, en serio, todas situadas, pertinentes, potentes y justamente creo que han contribuido no solo a que estos 10 equipos puedan, digamos, ahora sí con estas retroalimentaciones y con estos intercambios poder justamente iniciar ya, digamos, el trabajo propiamente dicho de la beca, que ya lo han iniciado hace unos días, digo, pero ahora como mucho más formalmente y con más fuerza, sino creo que también ha servido para los otros 10 equipos fuertemente, así que el miércoles continuamos con esto, hay una segunda parte, les pedimos, como ya dijo Teresa y como ya están los correos, que por favor todos se vuelvan a conectar, es decir, no solo los 10 equipos que no han presentado hoy y que van a presentar el miércoles, sino también pedimos que los becarios que hoy presentaron puedan escuchar a sus compañeros, a sus colegas, a sus compañeras, y entonces simplemente felicitarlos, agradecerles, acá está conectado Javier Gómez, desde CELDA, no sé si, digamos, Javier quiere también decir unas palabras para despedirse, y como, y vuelvo a decir, si viene el miércoles, nos vamos a volver a ver a la misma hora, por el mismo canal, ¿sí? o sea, por la misma conexión, inclusive es el mismo enlace que hoy, seguramente Teresa lo puede volver a enviar, pero es el mismo enlace que hoy usaron, está habilitado para el miércoles, lo que les decía, es que más allá de que el miércoles nos volvamos a ver, cualquier consulta, estamos a disposición, tutores, becarios, colegas, compañeros, compañeras, nos pueden escribir, sobre todo a Teresa, pero también a mí si quieren, y estamos a disposición para cualquier consulta, para cualquier comentario, cualquier inquietud. No sé si Javier quiere dar una despedida final, y entonces cerramos por hoy. Gracias Pablo, gracias Teresa, gracias a todo el equipo, y gracias fundamentalmente a los investigadores, a los tutores, que estamos transitando por este camino, y vemos que la problemática de la Amazonía, la economía política de la Amazonía, es un tema, una problemática que está, está en la agenda de la investigación, está en la agenda política, y en la agenda social. Así que, ha sido una mañana extraordinaria, en la, en las temáticas abordadas, en la calidad de los investigadores, así que, contentos, y ratificamos, esta alianza con Claxel, que creemos que es útil para la región, y para, para contribuir con conocimiento a la, ojalá, a un manejo más sostenible de la Amazonía, y ojalá un territorio con menos desigualdad. Un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias, Javier, muchas gracias. Eh, bueno. Entonces, lo despedimos, ¿verdad? Lo despedimos, muchísimas gracias a todos, a todas, estoy siempre atenta, a todo lo que ustedes necesitan, eh, saben que contesto, medianamente, y muy, muy rápido, cuando puedo, eh, y, eh, bueno, gracias por asistir, gracias a los tutores, que tenían, eh, la exposición de los becarios el día miércoles, pero que también estuvieron hoy, eh, la mayoría, muchísimas gracias, y bueno, nos encontramos entonces, eh, hasta el miércoles. Excelente, hasta luego entonces, hasta luego el miércoles, un abrazo, un abrazo a todos. Mucho gusto, chau, chau. Chau,